Escucha Y este es otra exclusiva más De Marcelino Mandilla Y sus dos amores Opeya Florentino Y su dulcecita Danieli Mandilla En Sanquías, California He aquí mi presencia, pues ha prometido Y vendría a verte aunque estuviera afligido Cogerte el camino de la separación Y tú no sabes cómo esto afecta a mi corazón Dios mío, ayúdame Y nunca permitas que mi alma se destroce Con esta visita mi mujer no escucha Estando ahí acostada Con el vida no me abraza No me dice nada Un culpa tengo yo por no cumplir con mis promesas Haciéndole pasar muchos días de tristeza ¿Por qué no me di cuenta que yo tomaba un mal? Ahora el remordimiento me quiere matar Hombre, al fin, donde quiera que me paro Las longas me persiguen cuando formo me relajo Y si sucesivamente pude entender La gente habla sin parásitas Si quieras saber, pero ya es tarde Ya escogiste tu decisión Y abandonaste y cumpliste con tu misión Pero yo lucho para que sea Pueda sentir y ser muy bien que es imposible Pero voy a seguir mis sentimientos Hoy, seguida de tu vida Mañana buscaré un camino, una salida Pues esto me encerra en un círculo vicioso Que me falta de lo que pudo ser tan hermoso No recuerdo cuando te entregaste a mí No recuerdo como me aferraba yo a ti No recuerdo lo que soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuelde mi corazón Te noto muy paleta, no eres la misma Te hace falta la belleza que dibuja tu carisma Te siento un buen día, tus labios resacos Inútil te ve y se va a darte al respeto Pero eso no importa, te amo como eres Y nunca sentiré lo mismo con otras mujeres Dios me creó para quererte aquí Y maldigo el momento en que te perdí Esta pérdida es indudablemente eterna Quisiera inventarme una luz moderna Que anudara el término de la felicidad Porque sinceramente no acepto la realidad Un ser humano no es capaz de aguantar este pecho Y sufro y en la huevo y lloro en el exceso Si crees que exagero, lo hago por ti Porque tengo solo que soñando en una noche de pasión No recuerdo cuando te entregaste a mí No recuerdo como me aferraba yo a ti Me cuento loco soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Y con amor para Pablo Méndez Sonido Janster De parte de la bellísima Cecilia Sánchez Hasta con Érico Y Los Ángeles, California Cosa, Cosa, Cosa Le hice y Daniel Rueda Y esto es para que los trenes Sergio Prado y sus carnales Hernán, Evelyn y la familia Prado Y Chihuahua Me acuerdo de la brisa que nos acariciaba Pues el viento a nuestra relación apreciaba Tu pecho junto al mío, el calor provocaba Y así por el destino nuestras almas entregabas Me acuerdo de la noche cuando tú me conociste Y todas las caricias agradables que me asiste Me acuerdo de todas las palabras que entusaste Diciéndome un secreto que tanto así existe Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo loco soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón Me acuerdo cuando te entregaste a mí Me acuerdo como me aferraba yo a ti Me acuerdo loco soñando en una noche de pasión No me escuchas, no me miras, se remuerde mi corazón